Estrenarás tu juventud por eso, que temblarás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira y empezarás a descubrir la vida Quince primaderas quieres que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaderas, quince flores nuevas y una vida entera por vivir Quince primaderas tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaderas, quince flores nuevas y una vida entera por vivir Te encontrarás con tu mejor amiga y brindarás con toda tu familia Y cuando apoyes tu cabeza en la almohada, despertarás siendo mujer mañana No entenderás los celos de tu padre, ni la razón del llanto de tu madre Y cuando apagues quince velas encendidas, comprenderás que aún te quieren ir Quince primaderas tienes que cumplir, quince primaderas, quince flores nuevas y una vida entera por vivir Quince primaderas, quince primaderas, quince primaderas, quince primaderas, quince flores nuevas y una vida entera por vivir Quince primaderas, 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 quince primaderas